Fuiste mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he pedido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he pedido yo Me la he pedido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertar de tu carnet Inocencia salvante me la he perdido Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nada vale llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos Solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final Disimulemos la pena Llegamos tarde los dos Para salvar dos fracasos De nada vale llorar Tú volverás a sus brazos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Ey, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Tú que sabes de mí Ey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Ey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Ey, que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Eh, eh, eh Y a ver ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Ey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Ey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Ey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Ey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz quien más amó Y ese siempre fui yo Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo sé Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ey, ay, 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 a ver Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo, ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Y poder te complacer Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía Quedaría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Quedaría por tener Tus caricias cada día Y poder te complacer Y poder te complacer Cada vez que fueras mía Quedaría por tener Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti Que me separe de ti No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti Fuiste mía Solo mía Mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo De palma recién plantada Fuiste mía Solo mía, 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 mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo sin las rozadas Tan solo sin las rozadas Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nada vale llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos Llegamos tarde los dos Solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final Disimulemos la pena Llegamos tarde los dos Para salvar dos fracasos Yo seguiré mi camino Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Yo seguiré mi camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Yo seguiré mi camino Yo seguiré mi camino No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿tú qué sabes de mí? Ey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir Ey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí Ey, que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir, lo que siento por ti Ey, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ey, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Ey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Ey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Ey, pues solo por orgullo ese querer Ey, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Ey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Ey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz Es siempre más feliz Y en más amor Y ese siempre fui yo Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo ves Pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Y ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Pues solo por orgullo ese querer Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo Ni te tengo Ni te tengo, ni te olvido Ni te tengo, ni te olvido Ni quiero seguir así Juguete de tus caprichos Para qué quererte tanto Para qué tanto deseo Para que este loco amor Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Ni puedo vivir sin ti Y poderte con placer Y poderte con placer Cada vez que fueras mía Y poderte con placer Y poderte con placer Ni puedo vivir sin ti Y puedo vivir sin ti Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.